Ya salí esto Buenos días Anabel y buenos días a todos nuestros amigos de Mitcha Channel vamos aquí a hacer un masaje de Anabel para quitarle todo el estrés quitarle los malestares de dolores de cabeza, del cuellito y todo lo que esperamos que les guste voy a sacarle el asiento vamos a sacarle el asiento esto hacemos como para sacar el sol vamos a relajarnos con masajes suaves pensamos en algo muy positivo en nuestras vidas dejamos a un lado todas las preocupaciones todo lo malo para poder absorber en este lindo ambiente lo positivo vamos a sacarle el asiento vamos a sacarle el asiento y ahora vamos a sacarle el asiento vamos a sacarle el asiento y Gracias. Gracias. Vamos a mirarnos un poquito para poder dar unos masajitos, vamos a mirarnos masito, masito como quien vemos a nuestra hermosa ciudad de Cuenca, aquí en este parador. Vamos a mirarnos un poquito mas, tal vez sea. Aquí en nuestro cuello tenso, vamos a quitar todo esto. Gracias. 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 Vamos a percibir este liquidito. Nos refregamos en las manitos y la percibimos tres veces y sacamos todo. como que sacamos, sacamos luego todo lo malo, empezamos todo. pocapo un poco con la voz, sprungamos un poco y empezamos todo aquí en las manitas, en modo con el brazo. Gracias. Gracias.